bien para ver cómo se hacen las las tortillas y es de rancho como extrañamos esto en las chimeneas los comales y lo que no sabe la gente mucha gente lo que no sabe de los sobre todo las nuevas generaciones el sabor de las tortillas el sabor que tienen estas tortillas si no nos gustan las tortillas compradas usted para qué tortilla ya no puede le digo le hago la lucha porque es mejor me gusta comerme mis tortillas mis cochinadas que comerme las cochinadas si usted prueba una de estas tortillas la agarre la prueba se puede comer hasta 5 o 6 seguidas por el sabor que tiene pero a diferencia de las otras que compramos en las tortillerías o en los carritos pues nada más las que son verdad unas dos o tres y ya en la comida pero éstas usted puede repetir y lo más interesante es que estas tortillas pues no tienen conservadores que son naturales y que le ayuden también a la gente delgada pues a engordar porque son provechosas y ya en la comida y ya en la comida bueno y ahora vamos a servir unos ricos frijoles de la olla recién cocidos que no deben de faltar en ninguna cocina de las comunidades todo puede faltar la carne muy poco se consume rara vez a la semana pero los frijoles son del diario los frijoles podemos consumir así de la olla refritos que guisados y molidos oye y